Partido loco en Butarque con el Leganés y el Burgos viéndose las caras, buscando sus primeros puntos de la temporada. Primera ocasión clara para el Burgos después de ese resbalón de Kenneth Meruola tuvo Ricky. Sin embargo el partido cambió radicalmente en esta acción de Grego Sierra sobre Luis Perea. Antes de lanzarse una falta se marchaba expulsado el central del Burgos Club de Fútbol y cambiaba el partido. Partido radicalmente se venía arriba el Leganés que martilló una y otra vez la portería defendida por Alfonso Herrero en una primera mitad donde el guardameta Toledano tuvo que hacer paradas como esta para evitar que el conjunto pepineros se marchase al descanso por delante. También en la segunda con este disparo lejano de Javi Hernández pero después de los segundos 45 minutos el Burgos muy bien plantado defendiéndose uno a través del Leganés lo buscó todo a Sir Garitano. Incluso con la entrada de ese hombre de Fede Vico que debutaba pero incluso alguna ocasión arañó el Burgos que llegó con vida al final del partido. Lo intentó por todos los medios. A Sir Garitano movió el banquillo, entró Sabin, entró Naim, entró Diego García, todo lo que tenía. Tenemos esta ocasión de Sainz Merino, debutaba también al final Miguel Rubio, uno de los últimos fichajes y al final el Burgos que arañó un punto heroico. Debutar que 0 a 0 ambos estrenan su casillo de puntos, más contento el Burgos que el Leganés.